hola hola cómo están bienvenidos a este es su canal de 28 y hoy hoy no más actividades de expedición amor del game se me olvida y bueno es que nada saluditos chicos chicas gracias muchas gracias por el apoyo ya saben se agradece bastante y dejen su like deje su comentario para seguir creciendo o sea no nos importa así si no gusta o no hay nada que comentar nos ayuda a nosotros pues bueno que tenemos hoy tenemos pues vamos a continuar con lo que es la expedición vamos a darle continuar estamos todavía en arroyo canap de rollo canap que tuve que configurar otra vez todo mire nos salimos al mapa y ya se arregló qué cosas qué cosas qué cosas qué cosas pues bueno pues a ver vamos a ver qué tenemos aquí creo que nada más nos quedaba a vista de águila o algún otro a ver contratos a vista de águila nada más a vista de águila de tener seguimiento pues no a ver a ver que hay que llegar allá y estábamos hasta acá y estos dos los tenemos volteados el don y el codco y tenemos lo que es el el acción el que está aquí y este otro que es el step pero pues voy a tener que irme así de regreso voy a tener que poner la ruta no me acuerdo por dónde venía creo que por aquí así más o menos creo pues pudiera venirme incluso para acá para tratar de voltear a este muchacho y luego bajar llegar aquí y luego aventarnos a la aventura para acá que ya se acaba de desaparecer misteriosamente pero pudiéramos pasar por aquí así 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 hay algo aquí que pudiéramos ver pero bueno nos vamos a poner en marcha vámonos a ver arrancamos esto y raccoon está en marcha señora ok vámonos vámonos a ver déjenme ver a ver por dónde por dónde veníamos que creo que le dimos la vuelta por allá pero creo que podemos creo que podemos salir por aquí no la verdad quién sabe está muy 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 oscuro ahora no me cambia espérenme listo ya está configurado otra vez ok a ver hay que irnos para allá y no sé creo que creo que si puedo pasar por acá echaros una 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 rutita hoy aquí a gusto en la expedición sin renegar esperemos dale 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 bien bien ok ya ya literal no me acuerdo creo que era por allá no o por aquí bueno ya no voy a llevar por aquí ya no me acuerdo cómo llegué aquí debería de repasar mis propios vídeos que no que no quiere dar vuelta a ver bueno igual ya ya no se está amaneciendo eso es bueno mire para allá a ver señor ándele vamos a decir que el malo no es el camión hay que estar un poquito midiendo porque se nos está acabando un poquito el combustible a ver aquí vamos a bajar vamos a pasar por aquí en medio hagamos las luces ahí está subimos dale 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 vamos a ver vamos a ver espera 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 que aquí esto va a querer hacer lo que le dejo regalada gana ahí está vámonos a ver qué más podemos descubrir ahí que andamos pues en exploración pues creo que por acá aquí no necesitamos tanto tanto empuje en serio si baja por ahí no no creo que baje tendríamos que bajarlo por acá ok este no sé si ya lo ya lo descubrimos o no a ver a ver con los vinculares mejora excelente hay una mejora eh vado task dlc minor as lost cargo entrega aérea el vado pues no sé si haya combustible o ya vaciamos ese de combustible se podrá ver en el mapa a ver vamos a vamos a checar el mapa dice esa es una entrega aérea este es el de acá ahí no hay nada y no sé si haya porque si no pues tendríamos que irnos para acá ya hasta donde nos alcance a ver si encontramos uno por acá es más llegamos aquí a la basecilla creo que esta es una basecilla ¿no? no tendríamos que irnos por aquí así por aquí abajo o tratar de rescatar al don vamos a tratar de rescatar al don y que nos pase su su combustible porque él se quedó con todo a ver ahí resbala con la piedra ok ahí está nos vamos vámonos 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 a ver a ver si sale una una pequeña tomita nomás a ver ya secada vámonos creo que traemos un poquillo de combustible vamos a ver qué tanto podemos utilizar de ese combustible vamos a ver qué tanto nos llena el tanque las piedras tan difíciles dale dale resbalan un montón ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a rescate vamos a rescate y aquí está ok aquí si podemos si pasa dale ahí está listo a ver si es que podemos bajar no digo no sé si es por acá por la orilla vamos a llegar por arriba dejen checo el mapa pos 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 no sé no sé si pueda o tenga que darle la vuelta a ver porque pudiera darle la vuelta una cosa es irme por acá y otra cosa es darle la vuelta por acá a ver creo que mejor le doy la vuelta por acá dejen quito las marcas las paso para acá así no ahí mero si nos volteamos pues se acaba se acaba la expedición no de hecho tenemos todavía el step el step todavía puede rescatarnos la partida me gustaría muchísimo un embrague no se ve bonito o sea no voy a negar que que el que el que el expedition a modrunner game se ve se ve muy bien vamos 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 yo insisto deberían de ponerle un tipo de de herramienta eso sí y esa sí lo utilizaría para marcar camino o sea por aquí o por allá estaría genial traía algo en la nariz hijo de su Hijo de su Está Está algo complicadito Bajarlo por aquí Está algo complicadito Tendríamos que haberlo bajado por allá O tratar de meterlo de reversa O dejarlo ir Que se vaya Y que Dios nos ampare Voy a ver si puedo rescatarlo Con el cabrestante Ah si, nada más para voltearlo No funciona con el Vamos, 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 vamos Ahí está Ok, suéltalo Ok Detenemos Cambiamos Ok Suéltalo Ay Dios mío Condenada Condenada marcha automática Como la odio Bueno, ya Ya está rescatado Ok A ver, dale Ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Para dónde vas? Primero ve para dónde vas Au Au Ok, a ver ¿Por dónde lo puedo bajar al otro? Creo que lo puedo bajar por acá Y luego ya de ahí para acá Voy a intentarlo A ver qué sale Pues a ver qué sale A ver si no le cae encima a este A ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Calmado Que la cosa es calmada A ver Hombre, apágate A ver Vamos a irnos hacia este Ajá El sistema de cambio De camión Es La verdad es horrible Ahí sí Es horrible Quisieron Como que cambiarle A ver A ver Lo voy a bajar de reversa O sea Ayúdame Porque no lo quiero meter aquí Y ya para no darnos la vueltota Lo voy a bajar por aquí Como aquí no estoy manejando Días sin incidentes Me permito hacer estas Barbaridades No lo hagan en casa A ver Ahí Excelente Excelente Entonces Piedra Uy Dejenme acomodo Los pedales Va Va Y bueno Si hay que ir por allá Si hay que bajar Hay que bajar Para ir para allá Ok 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 Que tal Que tal Ya bajó la primera Ya bajó la primera Escalada Ahora puedo llevarlo Por aquel lado O intentar bajarlo También por aquí Aunque este Este un poquito Más Más largo El trecho A ver Excelente 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 Dios de mi vida Adrenalinico O ya Otra cosa Es este Subirlo Verdad A ver Intercambiar Intercambiar Que tienes Traes Traes 36 litros Yo traigo 52 Del Del De reserva A ver Si Pásamelo Ahí está Listo Con eso Con eso Gracias 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 Entonces Ahora si Vámonos No, no, no Ahí está Hay que bajarlo Ahora Para allá Bien Dale Dale muchacho Vámonos Bien Bien Ya tenemos Otro Otro levantado Ya sería Sería Ya Eso ya es Más beneficioso Porque ya Tenemos Otro camión Bueno Otro Un camión Explorador Un explorador Vamos a ponerlo Que no es camión Y Preparado Por si acaso Que no sea El step Ya el Códcovo Se queda Ahí en la base Verdad Que Ni siquiera Salió A dar Una vueltecita Hombre Ah miren Una cueva Bueno Una mina Parece Vamos Vamos Listo Ahí vamos Ahí vamos Uff Dale Me manda a dar la vuelta Para allá No sé si Bueno Yo puse la ruta Digo Yo he de saber Si voy bien No te quejes Dale Ahorita Vemos A vista De águila Encuentra El nido Encontremos El nido Lo más Es que si no Vayan a poner A que trepemos Una roca Y a fuerzas A fuerzas Que tengamos Que utilizar Un Un gancho No Creo que es Allá Arriba A ver No Todavía no Ok Entonces Hay que Hay que cruzar Quitamos Este Así Y luego Podría Bueno Pues hay que Hay que cruzar De alguna manera Hay que cruzar Y luego Vemos a ver Si se Se despega Se despeja Algún tipo De camino Que podamos Circular Por ahí Y ya Planificamos La La escalada Un ratito Aquí Un ratito Ha de ser Más 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 Rectante El 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 En 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 Mira Real No Tengo Un compañero Del Trabajo Que Que Le hace A eso Tiene Una Toyota La Troquilla Está Está Bonita Zancona Y Se Va Los Fines De Semana Con Su Con Su Gente A Dar La Vuelta Bueno Con Su Con Su Club Con Su Club Todo Terreno Con Su Saludito Ya Se Que No Me Ve Dale 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 Vamos 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 Si Sube Si Sube Aquí Está Un Poquito Complicado Ya Ya Agarramos Terreno Alto Ok Entonces Subimos Uy Dios Vamos 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 Y Pues Sub Está Bien Atascado Aquí Voy a Tratar De A Ver Podría Utilizar Yo Creo Que Si Alcanzo A Ver Vamos A Ahí Está Asegurado Dale Estamos Ya Atascado Por Aquí Damos Un poquito Más Para Acá Ahí Está Bien Estamos Del Otro Lado Lo Acerco Lo Más Que Pueda A La Orilla Aquí Uf Ok Ay Dios Mío Y Así Se Puede Nada Más Que Vamos Para El Sentido Contrario Hay Que Darle Para Acá Así Hijo Hijo Es Luego Yo diría Que Así De Alguna U Otra Manera Y Pasar Y Ay Dios Santo Otra Tarde No No Pues Es Que No Sé Pues Me lo Voy a Llevar Así A ver Si A ver Si Se Puede A ver Si Es A ver Si Es Posible Dale 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 Ya Encontramos Otra Cosa Por Acá No Sé Algún Vado Alguna Entrega Aérea Algo Cuánto Llegamos Vamos Bien Vamos Bien La fauna La fauna Local Dale 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 Hijo Agarré Banqueta Dale 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 Ok Aquí Y Para Arriba Voy a darle La vuelta Lo más Extendido Que pueda Porque Patina Con Las Piedras Ok Parece Parece Diable El camino O sea No parece Tan 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 Escabroso Ay Dios Aquí Hay Una Entrega Ay Dios Dale 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 No Es un Ascenso Ahorita Llegamos No Es Es Para Entregar Ay Le hubiera puesto Suministros ¿Qué es esto? Es que Deberían De decir Para Qué Es A Ver Miren Es que Quiero leer Entregar Piezas De repuesto 0 de 75 No trae Digo No tiene Tus piezas De repuesto 250 Mantener Para entregar Para entregar Y hacer Qué Puente Casi Casi Todo es Puente Entonces A ver Si hice El Puentecito Entonces Ya puedo Irme Por acá Lo que No me gusta Que me Digan Qué Es Tal Vez En el Mapa Si Lo Diga No Lo Sé Ahora Tengo La Duda De Que Si Pudiera Habermelo Aventado Por Ahí Por Acá A ver Pues Me lo Intento Echar Por Acá A ver Si Sale Ya Que Traía Ganas De Andar De En Escalada Ok El asunto Es Es subir Y luego Bajar Y luego Pasar Volver A subir Y No No Se Si Hubiera Podido Volver A subir Tal Si Hubiera Tenido Que Darle La Vuelta Por Aquí No Se Tal Es La Vuelta Es Otra Hasta Acá no sé si hubiera podido subir a ver, me voy a aventar una explorada con el con el dron ya que tenemos dron a ver, hubiéramos podido bajar, sí ay dios santo ay, me ataque el mapache y creo que si hubiéramos podido subir por ahí por ese cachillo o por allá me lo voy a aventar así para que vean, a lo macho a ver que nosotros no necesitamos puentes ni ganchos miren por acá se me hace que si sube se me hace que si ni, ni, como se llaman ni gatos cada quien, no estoy criticando a nadie es nuestro modo difícil que le pongan un modo difícil me gustaría que le pusieran un modo difícil donde el modo difícil te quitará los 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 gatos y quien necesita el puente los gatos y los ganchos yo diría ahí está pase completada excelente dice el nido está muy alto así que no se ve desde el suelo usa un dron para examinarlo yo creo que allá arriba ok ok vamos a apagar esto porque nos va a tomar tiempo darle vuelta al dron mira ahí hay otro puente lentamente si ven si ven mi mano no o sea es que dios tengo que poner el dron aquí ahí está pase completada excelente por desgracia los pájaros han abandonado este nido continúa la búsqueda ok a ver quitamos esto de aquí así y los otros dos nidos están acá si tuviera volteado este hombre y el otro está pues no sé que está más cerca este o aquel pudiéramos aventándolo con el dron así y niéndonos todo esto más que por aquí no sé cómo llegar a subir tendría que darme toda la vuelta creo y nos faltaría este de acá que este está volteado chihuahua chihuahua pues creo que está más cerca este muchacho podemos bajarlo bajarlo y luego pasarlo por aquí subirlo y ya estaría creo a ver si me lo aviento así que ya por acá por el puente ah no por aquí así el asunto es bajar para acá y cruzar otra vez así y aquí ya lo tendríamos derecho tratar de pasar esto así 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 tal vez eso suba no lo sé tal vez tal vez pero lo vamos a dejar para la siguiente para el siguiente episodio para hacer los videos más cortitos que se puedan disfrutar un poco más y pues bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like compartanlo comenten no suscríbanse si les gusta ojalá que si les guste y sin más sin más por el momento no me queda más que darle las gracias al programa desean que estén bien y hasta la próxima bye bye adiós no suscríbete